Llegamos, suena la sirena, en el ambiente se refleja lo que nos espera Esto se pega, la música está buena, y a las baby mueven duro su cadera Y lo hacen suavecito, sabroso pero rico, de arriba abajo en círculo moviéndolo bonito Haciendola atente, nadie es inocente, así que dale duro nena muéstrala a mi gente Tique tique tique, tique tique tique, lo baila despacito pa' que yo la mire así Tique 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 tique, tique tique tique, lo baila despacito pa' que yo la mire así Te hago ritmo frenético, con un sonido estético Soy contento y guapo fuerte y también no eléctrico Todas las chicas bailan y yo me siento aprendido Estoy causando el trago y si hasta alguno es miedo escénico Cuando yo tengo el micro cuyo hasta un millón de voces Las nenas bailan tiki-tiki pa' que se lo goce Que nadie se frene, estamos en cuarentena Haciendo un movimiento como un solo de ese flea El tiki-tiki es lento De arriba a abajo, con ese movimiento De arriba a abajo El tiki-tiki es lento De arriba a abajo, con ese movimiento De arriba a abajo Tiki-tiki-tiki, tiki-tiki La baila despacito pa' que yo la mire así Tiki-tiki-tiki, tiki-tiki La baila despacito pa' que yo la mire así Pum-pum-pum-pum-pum-pum Pum-pum-pum-pum-pum Tiki-tiki-tiki Pum-pum-pum-pum-pum-pum Pum-pum-pum-pum Esto está que alucina, mejor que mi vecina Que vendría con nosotros encantada en limusina Y me fascina, que te muevas divina Consigues deleitarme con tu esencia latina Cuidado con este ritmo que es peligroso Todo el mundo que lo baila muy pegajoso Si te hablas mal de esto, que es tan celoso Mis números me apalan y yo me lo gozo Cuando yo te imo el micro escucho hasta un millón de voces Las nenas bailan tiki-tiki pa' que se lo goce Aquí nadie se frena, estamos en cuarentena Haciendo movimientos como un solo de SP El tiki-tiki es lento De arriba o abajo Con ese movimiento de arriba o abajo El tiki-tiki es lento De arriba o abajo Con ese movimiento de arriba o abajo Tiki-tiki-tiki Tiki-tiki La baila despacito pa' que yo la mire así Tiki-tiki-tiki Tiki-tiki La baila despacito pa' que yo la mire así Tiki-tiki 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 ¡Bum, bum, bum!